Alma mía, sola, siempre sola Sin que nadie comprenda tu sufrimiento Horrible padecer Fingiendo una existencia siempre llena De dicha y de placer De dicha y de placer Si yo encontrara un alma como la mía ¿Cuántas cosas secretas le contaría? Un alma que al mirarme sin decir nada Me lo dijese todo con la mirada Un alma que me haga ser con suave aliento Que al besar resintiera lo que yo siento Y a veces me pregunto ¿Qué pasaría? Si yo encontrara un alma como la mía Un alma que al mirarme sin decir nada Me lo dijese todo con la mirada Un alma que embriagase con suave aliento Que al besarme sin decir nada Que al besarme sintiera lo que yo siento Y a veces me pregunto Y a veces me pregunto ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo encontrara un alma Si yo encontrara un alma como la mía? ¿Qué pasaría si yo encontrara un alma como la mía? ¿Qué pasaría si yo encontrara un alma como la mía? ¿Qué pasaría si yo encontrara un alma como la mía? ¿Qué pasaría si yo encontrara un alma como la mía? ¿No esto hay otra vez? ¿Cuál es suave al Dwight? Gracias.